¡Suscríbete al canal! 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 Nada de esto, lo que quería era pillar madera Solo para hacer unas Cuatro, por ejemplo Para hacer lo siguiente Unas pocas Branas de estas ¿Cómo se llama esto? Nunca me sale el nombre Vale, las fens, las En fin, esto, ya sabéis Vamos a hacer Tal que así Aquí más o menos Vamos a hacer una cosita así Creo que va a estar bien Vale, y aquí dentro Lo que haremos será esto Haremos El itms Que ya hice, pero usé sin pensar Porque soy así de listo, esto Que se hace relativamente Este si es más complejo Pero por suerte tenemos de todo, así que podemos hacer Incluso varios de estos Tenemos esto Tenemos uno de esto era Y no sé qué más Creo que ya está No, y uno de Perdón, y uno de esto Vale Y ahora en todo esto Ponemos aquí, ponemos aquí Ponemos No Ponemos esto aquí Esto aquí, esto aquí Y hacemos el extra dimensional Ey Ahí O como yo lo quiera llamar Luego esto lo que sirve Ya sabes para qué sirve Ya lo enseñamos Y lo haremos para meter Este weapon O sea este punto Hold shift Vale, shift right click Vale, perdón No me jodas que no puedo Si no, lo he hecho bien Vale, ya está Ahora están apuntadas las coordenadas Ahora simplemente es un golpe A un animal O lo que sea Un bicho Y va a ir directamente aquí Entonces lo que haremos será Pillar una vaca ¿Vale? Una vaca la pillaremos con esto Y así ahora Te transportamos directamente a este punto Y no hace falta que tengamos que venir aquí Con la cuerda Y toda la mierda esa Que hicimos Como hicimos con la cabra esa Loca, ¿vale? ¿Qué más? Pues haremos una armadura Riquísima De diamantes Full equip De una vez por todas Porque me muero demasiado Vamos a poner esto aquí también Y lo quemamos ¿En serio, tío? Vaya Perfecto Vale, esto no estaba aquí Y me llevo del mapa Porque quiero ir Donde estaba el bicho ese Que encontramos Ese especie de boss A ver si lo puedo vencer Que seguramente no Pero bueno Y si no lo podemos vencer Pues iremos a explorar un poco Cositas de por ahí Ya de paso Vamos a guardar esto aquí Ya que estamos Y ahora esto me da un poco igual Esto también Entonces Hacer la armadura No la vamos a encantar De momento Aunque podríamos ¿Dónde está? Mis diamantes Pero bueno De momento pues tiraremos así Ahí no Si hago así Claro, me hago otros pantacas Puta Ahora sí Así sí Bien ¡Oy! No tienes protección al 100% Tío ¿Por qué? ¿Es porque está gastado? ¡No! ¡Oh! No lo sabía O sea Entonces el máximo Ha aumentado ahora De protección Hostia puta Hostia pues Hay que Hay que Espabilar Hay que hacer Protecciones más tochas De hecho podemos hacer ¿Qué coño? Podemos hacer la de Los romanos Pero no sé si es más fuerte Creo que no Estas deben ser más fuertes Más nueve de armadura Tres de Zuckness Sí Esta es más fuerte Sin duda Y esta es la Esta es la de Moonstone Que os comenté Esta es sin duda Más fuerte Esta es la que consigues Matando a esos bichos Que eran como escarabajos gigantes Ya matamos uno Y conseguimos un Cheating de estos Creo Y Esta de esqueletos Que no protege mucho Pero está guay Y no sé si hay alguna otra Así más potente Esta también es muy potente Pero esto Uff Esta es muy potente Nueve y cuatro de armadura Uff Ya ves Esta es la potentísima Pero esta Esta Haciendo esto ¿Cómo se hace? Eternium Esto tiene muchos usos Pero no sabe El crafteo Tenemos que encontrar esto Entonces Eternium ore No sé Esto ya lo miraré Me he mirado mucho El monte de las ratas Que es el que Parece ser más grande Realmente O sea Que abarca más cositas Y puede que sea El que El que juguemos más Al final Porque Mira que hay mods medievales Todo el tema este Pero aún así Parece que Coño ya Ahora Parece que no No tienen mucho Mucho contenido La mayoría No sé Así que iremos Así tal cual Tengo la cama Creo Sí vale Tengo dos mochillas Así que vamos Perfectísimos Y tenemos Pues mucha más armadura Ahora que antes Así que espero Poder resistir un poquito Ni que fuera Un poquito más Un poquito más Dime tú Un poquito más Estaría muy bien También encontrar una aldea De hecho me gustaría Horrores Encontrar una aldea Porque en las aldeas Puede haber Unos señores Que se llaman Doctores Doctores de la plaga Que son del mod Este de las arañas Y esos señores Te pueden dar Unos bloques Por donde Spawnean Por donde Espérate ¿Por donde fuimos? Por cierto Era por ahí Creo Creo que cruzando La primera La primera pirámide Podrías pillar la otra O sea Podrías encontrar La otra pirámide La Y esto La miel esta Podemos pillar miel También Ya que estamos enfadados Siempre con las abejas Para tocar los huevos Con O sea Para tocar un poco Las El aguijón Para tocarles el aguijón Podríamos pillar ahí Un poco de miel De esa Aunque no use para nada Posiblemente Pero bueno Pues me he visto Pues lo bastante De molestia de las ratas Y en teoría Hay un doctor Que es el doctor plaga Que se llama así Porque Te cura de De la plaga Si es que tienes Plaga en algún momento La plaga es como una enfermedad Que te pueden contagiar Las Las ratas Tío Soy yo Los días duran Muy poquito Tío O sea Ya somos Vuelve a ser de noche Otra vez Tío Pero Tenemos Tenemos un lugar seguro Tenemos la cama Vale Tenemos comida Y tenemos mechero Así que Tenemos todo Vamos a quemar esto Y Es que puede que me confunda Y pongo Timeset Cero Pero en verdad El cero no es cuando Amanece el sol Podría ser Y por eso Los días no duran El cero tampoco es mediodía No sé En fin Yo que sé No tengo tanta Tanta comprensión De los hechos Total Sea como fuere Vamos a Primero ir A la otra pirámide Quiero ver si se Estaquea El Hostia Hostia es verdad A ver si se Estaquea la relica Esa que podíamos Que encontramos ahí Y que no pillé Porque ya tenía una Y dije No tengo espacio Así que Esta menos la tengo Vamos a mantenerla Y tomo por culo Creo que era por aquí Es que me suena mucho Tío Dios que cambio Cómo cambia De ir por este bioma Y de no ir Madre mía tío Tenemos mucha sed Pero eh Y hambre Este es el problema De ir rápido Que tienes sed y hambre Vamos Ven Pero está guay Porque tenemos bioma justo De De desierto Y lo exploras A tope O sea Súper rápido tío Y enseguida Estaremos en la En esa pirámide Otra vez eh O sea Segurísimo Está por aquí cerca No creo que esté muy lejos Aquí había montaña Aparte Es verdad En la montaña Mira Está ahí Está ahí Está aquí En la montaña Puede que encontremos También cositas eh O sea Minerales más interesantes Porque Por lo visto Algunos minerales No se encuentran En los lugares habituales Ah mira Hice un pasadizo y todo Vale Pues aquí ¿Qué es lo que no pillé? Mira Vamos a pillar esto Y aquí estamos Mending Curse of Vanish Si Curse of Vanish Da igual Va Ajá Oh A ver Se puede poner Se debe de Se estaqueará Aunque Ahora lo veremos Si hacemos mucho daño A los enemigos Pues será que sí Si no pues Pues será que no So simple Is this Oh Fuck the police ¿Qué es esto? A ver Debe ser enemigo Peace Hijo puta Me ha hecho daño Va Tiene thorns Te da Te da hielo Y con el hielo Podemos hacer hielo Te da hielo Esto Y si lo quemamos ¿Qué pasa? Es un monstruo Es un monstruo de hielo Que se está quemando Tío Parece como un poco extraño ¿No? Pero Le voy a dar el golpe de gracia Ya está Para que no sufra Pero si es que Si no me va 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 haciendo daño Tío 11 10 ¿Cuánta vida he quitado con esto? 15 15 creo 15 Vale No Solo nos da Solo nos da Solo nos da hielo Tío Bicho raro Madre mía Que cosa más extraña No sé Oh Mira Oh Spawnean aquí estos bichos Hostia Hay un oso también El oso es neutral Así que me va a atacar seguramente Ven 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 aquí Pequeño De hecho espérate Mira 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 lo que voy a hacer Oh Fuck the police Tranquilo Joder El puto bicho Como salta Vale Me ha dado otra Tío Pero dame Bastante No me des una Cabrón Pues parece que spawnean aquí Todos estos bichos De hecho hay muchas telarañas En verdad Vale No me persigue El oso polar Pero no es neutral El oso polar Si lo dañas No te ataca Entonces debería atacarme No sé Tío Mejor La verdad Va tío A ver si encontramos más de esos bichos Y me hago una armadura Más tocha Bueno No sé si es más tocha Que la de diamantes Pero Eso parecía Oh Fuck fuck Una de amprea Cuidado Esto también te mata Esto largo Esto creo que te chupa O sea Se te pega Y te va absorbiendo Lo digo porque Me lo hizo un día O sea Me meto matar Se me pegó Y tal ¿Y eso qué es? Es un loro Ah es verdad que Loros ahora en minecraft Tío No estoy muy al día Con esto Con estas cosas Vale putada De este lugar Es que por aquí No podemos ir rápido De ningún modo Tío Es un poco asco Pero bueno Será muy bien encontrar Una de esas dungeons De la selva Que últimamente Encuentro poquísimas Tío O sea Pirámides vale Las 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 Fortalezas Esas marinas Como se llamen Eso donde están Los guardianes Eso también encuentras A veces Pero estas De por aquí No se encuentran Tío O bueno A ver También Cuesta más de ver Porque Con tanta mierda Estos biomas Pues es lo que tiene Pero de todas formas El bambú Esto me voy a llevar Porque Se me costó mucho Una vez Coger Conseguir Y Mira que fácil ahora Va otra vez En climas Estos desérticos Va Esto me gusta Realmente Va y el mapa Ahora que lo pienso El mapa Como que Pasando un poco De él Creo que era por ahí Vale Da igual De poco está muy lejos Ya iremos otro día A matar el boss Me gustaría encontrar La vaca Y me gustaría encontrar Un poblado Un poblado Que tenga Cositas guays Como los aldeanos Que os he comentado Eso es El doctor ese De la plaga Puedes crear O sea Puedes hacer Puedes transformar Un aldeano En doctor plaga También Haciendo Un pequeño Item Pero ahora mismo No podemos hacerlo Porque necesitamos Ranas Hay ranas Ratas Y ratas De plaga Concretamente Con ratas De plaga Puedes hacerte Pueden darte Un drop Tampoco es Garantizado que te den Siempre Pero pueden darte Un drop Que sirve Para craftearte Es una especie De doctorado Que le pones Al aldeano Para que se transforme En doctor plaga No sé Es un poco Paranoia Pero funciona así Vamos Boys and girls Sí señor Oh Ahí tenemos otro De esos cementerios Ey ¿Eso qué es? Oh Vamos a ir solo Por ver eso No sé No parece que haya nada ahí O sea Ningún cofre Ni nada Vamos a poner Hostia 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 Puta Vale Parece un No sé Parece un monstruo En verdad Una cabeza Y tal ¿No? Parece como un bicho Supongo que no habrá nada Por aquí Eh Hay unas escaleras Ey Hostia No me jodas Te lleva a algún sitio Esto Ah no Ya está Aquí Ya está Llega aquí Llega bastante Bastante bajo No No parece que haya nada Es solo esto Ya está Bueno pues está guay Está chulo Mira, mira, mira Uh Uh Dios Que guapo Que bien sabe Vale Dada por ahí Cabras por allá Hay que vigilar Hay que vigilar bajando Que te puedes meter hostias Eso sí Le quiero distancia Otra vez De renderizado Es mi punto débil Ay, no me hago daño Con la arena Es verdad Entonces no nos podemos hacer daño Entonces no nos podemos hacer daño cayendo Es verdad Uh Pues mi punto débil Porque puede que aquí al lado Tenga una pirámide Y no la veas ¿Sabes? Mira un pedazo de castillo Tío Va ¿Esto? ¿Este castillo de quién es? ¿Quién es el propietario De esta cosa? Además Has para una de aquí En En tierra O sea En terreno de Desierto Pero Como si no Hay amodetos que te permiten escalar Estaría muy bien Tenerlos ahora mismo Pero no los tengo Así que Veremos un poco que hay Y ya está No quiero morir A ver Supongo que hay Para arqueros También Ahí tenemos agua Estaré bien poner Por aquí Un poco de arenilla Por si me caigo Por estos lugares Yo que sé Y así pues Tengo un poco de margen De que si me caigo No pasa nada No me ha dado daño Vale Vale Menos mal Uff Hijo de puta Tío Están locos Están puto locos Vale Espera Espera Vale ¿Puedo robarles Así rápido? ¿Hay arqueros? Puro susto Tío No pueden matarme No hay arqueros Uy Hijo de puta Vale Están todos Para atrás O sea Están todos En la calle Alguien más Se atreve a venir A retarme Luego será un problema Porque están todos Aquí abajo Y si tengo que volver Pues Va a ser divertido Y además Está haciendo de noche Tío Toco de los huevos Ay Mierda No Un arquero Hay un arquero Mierda Hay un arquero Hay un arquero No Hijo de puta Cuando me cubro No me ataca ¿Qué dices? Tío ¿Qué dices? Anda va Tío Putos arqueros De mierda Qué asco Esto lo necesito Lo necesito No porque si no No sé dónde está Vamos a dormir Espérate ¿Qué coño es esta mierda? Tío ¿Habes escuchado? Hay un aldeano Aquí en mi casa En algún lugar Lo escucho ¿Eh? Se ha tomado una poción Puede ser uno de esos Que van y vienen De esos Acuérdate Este por aquí Se verán las partículas De la poción de invisibilidad Si es que se las ha puesto ¡Está aquí! ¿Lo veis? Espérate ¿Lo veis o no lo veis? No, no se ve ahora Se veían las partículas Míralo ¡Ah! ¡Qué cabrón! Ha entrado en mi casa ¡Ah! ¡Que es un doctor plaga! ¡Tú! ¡Es un doctor plaga! ¡Nin! ¡Es un doctor plaga! ¡Ya está full equip! ¿Pero qué dices animal? Hostia Pero no me da lo que yo quería Que me hirviera Tío O puede que esto sea El nivel 1 Podría ser el nivel 1 Esto Aunque parece que Este ya muy avanzado ¿No? O sea parece que lo tiene Hostia Es un doctor plaga Pues este es un doctor plaga Es invisible ¿Por qué? Porque pues no se ve Pero Pero este es Pues si se queda aquí a vivir Para mí es maravilloso O sea yo firmo Menos mal que tengo un mechero aquí siempre Vamos a quemar esto Haremos que sea de día Y nos vamos Bueno nos vamos Nos vamos Pero Miradlo Da miedo Pero no hace nada De hecho es muy bueno Te ayuda un montón Me he conseguido Dos de cheating Más el uno que tengo Son tres Me faltan 20.000 Vamos a pillar bloques De arena mismo O qué Si de arena misma De esta O sea de tierra A ver Joder Ya empezamos Tío Con la tontería De estas las coordenadas Menos 500 Menos 1000 Tan lejos he ido Tío No lo puedo creer Tan lejos Hombre He caminado mucho Con las botas esas O sea con la habilidad esa De ir rápido Por el suelo Vale Pero creo que era por ahí ¿No? Menos 2000 Sí Un arquero Ay Dios Me ha matado un arquero O me ha matado Uno No me ha matado Ponía blue Blue arker ¿No? Entonces era uno De los suyos Era uno De los De los cabrones Esos Hostia Las de estas De fuego Hijo de puta No me quemes Si me quemes Me matas Y ahora Vuelvo a tener Poquita vida Si os fijáis Todavía no entiendo Muy bien A qué se debe esto Porque tengo Poca vida Pero bueno Por cierto Ha resistido Tres golpes Tres o cuatro golpes De arquero Igual esta De puta madre Esto significa ya Que coño Que la armadura Pues da un poco Hace su efecto Joder La avispa No puede ser Que me encuentre A este cabrón Oh Agua 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 Uf Por los pelos Joder macho Ven aquí Gua Que vendrá la avispa ¿Qué haces loco? Puede ser No puede ser ¿Por qué me pasa esto? No Me han venenado No Me envenenes Si estoy en la mierda Ya tío No Joder Ay si Encontré este arco Es verdad No es lo que monté Con infinity Brutal arco Pero Pero Pues Pues va a ser que no Y mi casco Y todo eso Ah que está aquí Lo dejé aquí sin querer Me confundí Ay dios Que mal Que mal Tío Que mal Pillamos esta mierda Hay que usar un escudo Y el escudo no lo llevo O sea lo tengo Pero con el otro Joder Joder El único problema Que había En esta expedición Era morir Y es lo que me ha pasado ¿Qué puedo llevar? Tío Que esté de puta madre ¿Puedes hacerte una espada Con esto? O sea con dos ¿Qué quiere decir? Sí Ah pero no es muy buena Sí pues que bach ahora Es que si me viene A ver al menos Tendré un poco de más De protección Contra el bicho Hay que hacer un escudo No puedo ir por ahí Sin escudo El escudo es demasiado importante Vale al cinco ¿No? No son seis Puta Vamos Que no está perdido esto No nos rindemos Ahora Not today Not today Not today No tengo comida Espérate Y bebida pues En fin Que le den Lo importante Es la comida Que al menos la comida Me permite correr ¿Sabes? Que es lo Es lo bueno Joder que coñazo Tener que volver Cada puta vez Estaría bastante bien Un teleport o algo Ay Y más sabiendo Que hemos ido tan lejos A ver Ahora no debería de morir De ver No debería de morir Porque Porque Ya tengo armas Para luchar contra el Enderman Entonces Ah en fin Vamos a explicar cosas De la vida Como siempre ¿O qué? ¿Creéis que el hombre Ha viajado a la luna? ¿O creéis que es toda Una falsedad Del gobierno mundial Como los Illuminati 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 Confío Ahora decían De enviar gente Ya a Marte En el 2026 Si no le di mal 2026 Ya se hacen O sea que decir Dentro de nada Dentro de 3-4 años Tío Joder Ahí está el hijo De su madre Buscando hijos De su madre Oh vale Uh vale Ven 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 Abejita Ven Vale Una menos Esa parece que no bebé O no sé Hijo puta O sea le importa Una mierda Tío Se está haciendo daño Ahora Ahora ha decidido Aprender la lección No sé Se ha quitado media vida Eh Hijo puta Mira Mira que me tienes Al alcance Tío se ha ido Se ha ido Pero Se ha muerto Solo El aviso Como ha muerto Es porque me ha picado Antes Y como me ha picado Pues ahora Ha muerto Como las avispas Reales En fin No sé Pasaba No que coño No sé por qué Quitó esto ¿Cuál es el bueno? Vale este es el malo O sea es el que A la mierda Este es el bueno Este es el que hay que pillar No Vale Ahora sí Vámonos Venga va Que estamos a mitad de camino Realmente no es tan lejos Creo que hemos hecho un poco A la vuelta Incluso Es más Puede que nos encontremos Con el gusano ese de turno Por aquí en medio De estas llanuras Era mil y pico ¿No? Mil Ostia puta Mil, cien Y menos Y menos quinientos Mil, cien Menos quinientos Uff Estas hormigas también Spanean por aquí Pero no sabemos exactamente Que hacen Había una araña Que encontramos un día Que la maté con un arco Si lo acordáis Así más Como más grande No sé Eso es una tarántula Porque otro día Maté una fuera de cámara Y se llamaba Tarántula O sea vamos Era una tarántula Representaba Y hace Es como una araña Creo que tiene más vida Y aparte puede hacer Como un ataque especial Que te deja como Con oscuridad O sea con Eso que no puedes ver bien Pues creo que con eso Entonces Bueno está curioso El bicho No me digas que hay mar Vale Tenemos un poco de meseta Hay que ir por ahí Más que para allá Ahí son mil Nos faltan Trescientos Cuatrocientos Y por ahí Pues Eran quinientos Creo O sea menos Menos quinientos Vamos a comer un poco De patata La patata Un poco de Un poco de patata O Escuchado Escucho ruidos No sé de qué Pues eso Que comentábamos De Marte Por eso Que van a ir a Marte En teoría Se planea Eso que comentaban De terraformar Marte De forma de que No sé No sé si Llevarán ahí Algún bicho Alguna historia Que pueda Transformar su Leve atmósfera De CO2 Que actualmente Tiene Marte A una que sea Más potable Para la vida Con oxígeno En cantidades interesantes Eso sí El oxígeno Vamos va a tardar En Es decir Rollo Millones de años Posiblemente Así que es como Una apuesta A muy largo terminio A muy largo plazo Pero puede estar Interesting De hecho está guay Estas cositas Estas Estrataje más Humanas A ver si encontramos Un baúl De O sea un Pues pegamos La mancha Así muy de gratis Si encontrásemos Un de estos Que está por fuera Una vagoneta Que se ve por fuera Pues podríamos Pillarla Evidentemente Requisarla Vale menos Ya casi estamos Estamos ya casi En el lugar Mira Eso debe Ah no Eso no Eso no es Pero está por aquí Oh vagoneta Coño perdón No me digas Tío Vale Oh Que montón de cosas Guays Me lo pillo todo Luego miramos Todo esto Creo que es Un amuleto Eso Tiene pinta Vale Oh yes Boy 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 Oh yes Uh Vale Aquí estamos Aquí se viene Ah ese Era el arquero Era ese Como lo hago ahora Tío Para Como lo hago ahora Para no morir 20 veces Espérate Esto que es Magic mirror En serio Pero debe tener Un uso Esto Debe tener Un uso Te teletransporta En el último Lugar Conocido De respawn O sea En mi casa Básicamente Te teletransporta Directamente En mi casa Dios Es la puta Magia Esto Además he muerto Ahí arriba Que mala pata Tío Vale Vale En teoría Aquí no hay más arqueros Los arqueros Atacan de arriba Y ahí arriba Teníamos solo uno Entonces No Hostia Pero está muy arriba Eso Es que estaba muy expuesto Tío Estaba demasiado expuesto Se me van a acabar Los bloques Podría ser No tengo pico La puta Tío No me jodas No me jodas Que no voy a llegar Por los pelos Tío Pero que dices No Pero ven a mi Hay que ahorrar Espérate Hay que Hay que mirar Hay que intentar Pillar estos bloques Algunos Aunque tenga que hacer Un poco de parkour Después Vale Joder macho No pensé nunca Que tenía que hacer Algo así De buscar De pillar De intentar pillar bloques Porque no llego a A mi 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 origen Vale Uno Dos Ahí puedo saltar El arquero El arquero No me llega Y ahora con estos ¡Uuuh! Hostia Vale Espera 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 Si llego ahí Ya lo tengo Bueno ¡No! Que se pierde todo Pero Ah claro Porque me sobran cosas Vale No pasa nada No pasa nada Pero antes que nada Vamos a cubrirnos Un poquito Vale No digo yo mucho Pero un poquito Si Aquí más o menos A no ser que nos toque Otro arquero Entonces Segunda Cosa que hay que hacer Pues Poner cosas en su sitio Básicamente Meter mierda Por aquí Todo Hemos ido pillando Un poco Esto es bastante importante Así que lo pillaremos Lo ponemos aquí Sí o sí Esto no Esto 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 vamos a guardarlo También Porque lo usaremos Solo De hecho vamos a guardarlo En el En el cofre de Ender Que llevamos Vale Y esto ya sí Que podemos dejarlo Por aquí Vale Algunos bloques También me interesan Ahora llueve ¡Uuh! Vale Y esto Aquí dentro Esto aquí Y esto también Lo dejaremos aquí Vale Ahí tengo los amuletos Necesito solo Pillar el amuleto De atracción Y ya tendré El resto Hay que poner bloques Hay que pensar bien Esto Putas Joder 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 Que están justo aquí ¿Eh? Que pesado Hay que matarlos Vamos ¿Dónde está mi espada? Ah ¿No he llevado la otra? ¿Esa rápida? Pensé que la había llevado Esa es muy buena Tío Vamos a pillar esto Mejor Esto ya podemos Quitarlo Vale Perfecto Me dan muchos niveles Vale Joder Joder Que susto Yo estoy muy tenso Perdón 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 Estoy muy tenso Ahora si hacemos esto Ay Perdón Si hacemos esto Ya está Ya cerrado Tengo todo En 16 bloques Vamos Absorbe lo que quieras Vale Vamos a ponernos todo esto Esto que es ¿Es una reliquia? ¡Oh! 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 Esto básicamente hace que seamos aliados de las abejas O sea las abejas ya no nos van a atacar más Oh gracias señor Bueno entiendo que no Vamos no sé A no ser que los mods se contradigan unos a otros Que podría ser En teoría pues Somos los aliados de las abejas Espérate Vamos a poner esto Esto aquí Esto aquí ¡Oh Dios! Santo bendito Vamos a hacer una cosa Que es guardar todo esto aquí Por si vuelvo a morir Volverlo a tener ¿Vale? Que no tengamos que estar perdiendo otra vez Las cosas que llevo y que vuelvo a ¿Sabes? Esto lo dejamos aquí Vamos a hacer así Y hay que ir en esa tumba Aquí sí que quiero ir Porque suele haber un cofre Con cositas guays también Así que vamos a Vamos a probar de ir El problema es que hay bichos Y que seguramente no puedo dormir Tengo que ir matándolos poco a poco Yo lo siento Porque esto va a ser un poco aburrido Yo puedo Bajar un piso ¿No? No se matan entre ellos Los zombies y estos cabrones Tío Si son enemigos ¿No? Un poco Tienen sonido de gente O sea Al tal de alos Tío Y cuánto duran Por Dios Son súper resistentes Vale Vale No pueden venir ¿Por qué? Ah porque no pueden subir No pueden subir Vale A ver Vamos a pensar Estrategia rápida Bloque No No podemos usar el bloque Agua Usaremos agua Para subir por ahí ¿Y esto qué pollas es? Se ha enfadado Hostia que se me ha enfadado mucho Parece que de noche Estos cabrones son Pues eso Unos cabrones Vamos a subir por ahí Con agua Vale Cuidado Oh es verdad Que voy toda la velocidad No me acordaba ya Vale Maravilloso Oh fuck Vale Aquí estoy a salvo Fuah Vale 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 Si quieren venir esos bichos Pues que vengan No hay problema Ahí está Está esto Uy No quería hacer esto Ahora El problema es Que aquí Había bichos también Se me suena Que por aquí Había un spawner Me hago Me da miedo Vale ya está Fuera spawner Vamos venid Puta Espera 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 Arco 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 Tengo un arco Tengo un arco No tengo que tener miedo Miedo de usarlo Está guay Porque esto está elevado Tío Es de puta madre No pueden entrar ¿Veis? Porque está elevado Vamos Atacadme Mirado Voy a esperar aquí Hasta que salga de guía No tengo ningún problema A ver Uno muere Uno muere Uno muere Uno muerto Perdón Joder Vamos Segundo Venid Bichos Hay solo tres Vale Pero estos bichos Spawnean cada dos Por tres O sea cuando matas Veinte Vienen treinta Vale Tú muere Y tú muere Perfecto Además me han dado Unas poquitas Maravilloso Perfecto Pues vamos a ir ahora A por estos cabrones Si puedo Este hay que romperlo Vale The weakness Y tenemos aquí Uh Fuck ¿Veis? Tengo ahora menos vida No sé por qué tengo menos vida ¿Por qué tengo menos vida? ¿Es por algún amuleto? Tengo muchos ya Por cierto En teoría no es por ningún amuleto Esto no Esto tampoco lo hace Esto tampoco No sé Tío Yo no entiendo nada ¿Por qué La vida La vida Viene y va No sé Vale Están matando muy fuerte Mutuamente Vamos Creo que no se juntan Las dos amuletos Porque no les hago No parece que les hagan más daño O sea les hago daño Pero no más Uh Fuck Que hijo de puta Espérate No Déjame salir Un momento Vale Que casi Tengo muy poquita vida Tío Así muero muy rápido Que me han dado dos tiros Y me he quedado así Ay Dios Santo Vale Vamos a esperar Que nos coblemos un poco Vamos a iluminar esto también En principio No debería de spawnar más bichos En principio Más flechas Para el nene Y tenemos el cofre Riquísimo Oh ¿Veis? Oh Esto ya sé lo que es Esto es para escalar Puedes escalar Mira lo que os comentaba hoy Justamente Nick Lake Nick Lake ¿Esto qué es? Espera ¿Dónde va esto? ¿Va aquí? No me jodas No Va aquí ¿No? Vale ya está Puta madre Trongo Vale Vamos a pillar todo otra vez Como siempre Tenemos además más ojos de estos Que podemos usar en algún momento De nuestra existencia Seguramente más tarde que pronto Pero bueno Vamos a hacer así Pondremos mierda Diamantes Que no sé quién nos los ha dado Creo que los bichos esos Los La gente esa media mal Nos ha dado esto Pero bueno Vale pues ya está Hemos requisado otra tumba Somos ya unos expertos en este oficio Parece mentira Vale ¿Se está haciendo de día ya más o menos? ¿Es de día? Ahí sigue el diamante ahí flotando Tenemos 29 niveles tío Son muchísimos Y esto significa Que en brepas podemos encantar ya Hijo puta No eres nadie animal contra mí Ni vosotros lo sois Mira ¿Veis? Puedo subir Sin tener que pulsar nada Solamente por el hecho de De tener la mud de todo este Estoy de puta madre para Hijo de puta tío Para las Para las Uff Mierda tío Pensaba que todavía era Me cago en la puta Uff Vámonos 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 Rápido 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 Pensaba que era de día tío Parecía de día No sé ¿Por qué dos días duran tan poco tío? Las noches tantísimo Hijo de puta No vais a seguir el paso Que tengo el amuleto No debería de poderme hacer daño al caer tío No sé por qué ¡Ey! ¿Eso qué es? Ah es otro castillo de estos Inquebrantables ¡Ay Dios santo! Bendito María y Dodones José y Dodones María Santísima A ver Vamos a comer bien Fua Perdonad A veces me veo Me veo los vídeos Y en verdad tío Hablo muy poco Digo Haces pocas cosas Y es porque Estoy muy empanado con Con No morir ¿Sabes? Con todo que hay en pantalla E intentar pues sobrevivir un poco Hay mucha luz Por ser de noche ¿No? O soy yo tío O sea Es como que fuera de día tío Aquí hay bichos Tiene que haber seguro Oh Eso creo que lo vimos ¿No? Allá fuimos Sí allá fuimos Creo Aquí creo que esto lo requisé Uy Que de hecho Me suena haber visto Por aquí al lado Un lugar donde había diamantes Tío Pero no Eso lo parecía Creo Pero no lo ves No hay diamantes ahí Pesados eh Los bichos estos Por dios Que asco de bichos Ahí son Ah mira El muestro del desierto Vale pero antes de ir Que de hecho Esto tiene que estar Por aquí cerca Antes de ir Ojo puta tío ¿Cómo me dan tanto Tan fácil Macho Vale Estoy preparado Creo que no estoy preparado Se supone que está ahí El monstruo Es que de noche No puedo luchar Tío No puedo luchar De noche Pero que tengo El amuleto Que soy inmune A las caídas ¿Por qué me caigo Y me hago daño Tío Un enderman Escuchado Mirado Creo que no me puede matar A esta velocidad No, no me puede matar No me llega Lo intenta Pero no me llega Pero no voy a durar siempre Así Tengo que buscar un lugar Donde haya agua Rápido 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 Agua 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 en el desierto Misión imposible Tío No me jodas Que no hay agua Tío Joder Me tocan a los huevos Estos bichos No puedo parar No puedo parar No puedo parar Si paro muero Si paro muero Si paro muero Agua 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 Vale Dios Oh Santo bendito Tío Que difícil es esto Que difícil es esto Que se haga el día Por favor Ya Luego lo miro Tío En los vídeos Miraré Cuanto tarda el día Y cuanto la noche Pero creo que algo No funciona bien Hay demasiada noche Y muy poco día Tío Eso parece Es que siempre es de noche Macho Que no puede ser Veis Aquí se veía esto Se veía esta Esta construcción Así como de De color rojo Que no sé exactamente Que es No sé si es El lugar ese De los aldeanos O es otra cosa distinta Y de hecho No sé cuánto llevamos Vamos a dejar el vídeo Por aquí Creo que llevamos ya bastante No sé No sé Como siempre No me entero de la hora Y al siguiente Pues continuamos Porque es que Esto es muy tenso Tío Joder Vale pues nada más Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima